El Centro Oncológico del Norte celebró el Día Mundial de los Cuidados Paliativos en una emotiva ceremonia que reunió a pacientes, familiares y profesionales de la salud. Este evento destacó el compromiso y dedicación del equipo de la Unidad de Alivio del Dolor, que actualmente apoya a 600 pacientes en la región. Durante la ceremonia, pacientes del CON compartieron su experiencia. Me decidí a venir hoy y era más que nada por reconocer la hermosa labor que hace la gente de esta Unidad de Cuidados Paliativos. Y, por supuesto, el impacto que tienen ellos sobre nuestra vida como pacientes es importante porque, lo mencioné, más allá de aliviar el dolor, hacen un apoyo, no lo voy a llamar espiritual, pero un apoyo, bueno, lo voy a llamar espiritual, emocional, espiritual, emocional, súper importante. El doctor Francisco Grisolía, director del Servicio de Salud Antofagasta, también se dirigió a los pacientes, enfatizando el impacto positivo de los cuidados paliativos. Aquí hay una preocupación del hombre como persona, no solamente como un individuo material, sino que va mucho más allá, en todas las dimensiones, y preocuparse de sus expectativas, de lo que viene, de prepararlo, de consolarlo, de ayudarlo. Y en eso es importante citar la definición que hace Hipócrates de la medicina cuando dice que es el arte de curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Joana Muñoz Araya, de 49 años y diagnosticada con cáncer de colon, compartió su agradecimiento por el apoyo recibido. Excelente, lo recomiendo bastante, lo recomiendo de corazón, no solamente por aparecer, sino que realmente es un excelente servicio. Y las personas que estamos con esto es terrible, porque es llevar una cruz encima, y de una manera u otra ellos ayudan a que esa cruz sea más liviana, porque hay días que uno no tiene y termina con todo. Y así muchas veces me he sentido y no, hay algo que por vivir todavía. La jefa de la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, Jessica Cañarte, destacó la reciente resolución de la Organización Mundial de la Salud que insta a integrar estos cuidados en las políticas de salud. Bueno, la Unidad de Cuidados Paliativos de Antofagasta es una de las más antiguas a nivel de Chile. Hoy en día, con la resolución del 2014 de la Organización Mundial de la Salud, Antofagasta amplía su estrategia de intervención aportando cuidados paliativos no solamente a los pacientes oncológicos, sino a los pacientes que padecen enfermedades no oncológicas. El médico internista Javier Contreras subrayó la importancia de abordar la espiritualidad en el cuidado de pacientes con enfermedades avanzadas. La perspectiva de los médicos y del equipo de cuidados paliativos cuando atiende este sufrimiento busca facilitar la convivencia del paciente con su enfermedad avanzada, no solo con el manejo de los síntomas, del dolor que pueda tener, sino también el comprender que la enfermedad no le resta vida, sino que la enfermedad es otra cosa más y él puede continuar su propósito de seguir viviendo. Chile ha avanzado significativamente en el ámbito de los cuidados paliativos, reconociendo oficialmente esta disciplina como una especialidad médica desde el 27 de agosto del 2024, así como la especialidad de enfermería oncológica. Este reconocimiento refuerza el compromiso del país con la atención integral a pacientes con cáncer y enfermedades terminales, ofreciendo un enfoque más humanizado y de calidad en su atención. Gracias. Gracias.